Hola peña, el ataque es sin sentido. Y sí, este es el maravilloso mundo de Command & Conquer 3, Tiberium Wars. Bien, vamos a seguir. ¿Qué os parece? Que tenemos la misión del Cairo. Si es la que creo y veo que me cuesta mucho, repartiré el capítulo en dos. O a lo mejor solo pongo el final de cada derrota hasta que consigan la victoria. Porque es la de la base nuclear y creo recordar que es bastante complicada. Inteligencia ha confirmado que la bomba nuclear que destruyó la Filadelfia se lanzó desde esta zona. Con Nozen retirada y sin nada que perder, es probable que lance todo su arsenal nuclear. No podemos dejar que eso ocurra. Acabe con el silo y la instalación que lo controla, comandante. Esto es una represalia por todos los que murieron en la Filadelfia. Joder, si lo pensáis es como juntar todos estos... ...que utiliza armas nucleares y aún encima químicas. Te hacen de Tiberi y aún encima te lanzan una bomba nuclear. Cojonudo. Vamos allá. Uf. Sí. Vale. Es la que digo yo. Esta es jodida. Bien. Vamos a empezar ya. Noz está a punto de iniciar otro ataque nuclear, comandante. Tiene que neutralizar el punto de lanzamiento, reunir a sus fuerzas y acabar con toda la instalación. Este es jodido, ¿eh? Construcción con misiles listos para el copano de misión. Esta instalación nuclear es una amenaza para la GDI. Debemos destruirla antes de que lance otro misil. Y te lo digas. Estos edificios albergan el cuartel general Nodita que administra la región. Destrúyelo para terminar con el control Nodita de Egipto. Bien. Aún encima me van a dar tiempo por lo del misil. Esta señorita está bien fortificada. Ya veréis. Seis minutos. Busque más pasaditos para entrar en la fase. Cancelado. Soledadres de asalto formación. Unidades enemigas avistadas. Pelotón de misiles listo para el combate. Área confirmada. Pelotón de misiles listo para el combate. A centralizarme. Vamos a ver. Segunda de Tiberio. Vamos a hacer el servicio de defensa. Sí. Tengo que hacer el topógrafo y enviarlo para ahí. Construcción completada. Además, el Tiberio Azul da muchos más recursos. Por aquí no hay defensas aéreas, señor. Y compensa muchísimo. Pelotón de misiles listo para el combate. Vale. ¿Cómo voy a hacer? Construcción completada. Pelotón de misiles listo para el combate. Este para aquí. Vamos a hacer otro. Construyendo. Unidades enemigas avistadas. Vale. Vamos a... Construcción completada. Movimiento presivo. Recibido. Unidad atacada. Uf, espera. El misil nuclear se lanzará en cinco minutos. Unidad cero. Estuve jugando un shooter que tenía ganas y tenía la sensible del móvil... Del ratón puesto en otro rango que molesta un poquito así. No me gusta tanto. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Parece que este risco está desprotegido, señor. Vale. ¡Guau! Ahí va, ahí va. ¡Adiós, gente! Eh... Me perdiste. Para vehículos... Este aún no está, ¿no? El topógrafo... Debemos concentrar toda la energía en impedir el lanzamiento. Entrenando. Unidades enemigas avistadas. Vamos a hacer... Entrenando. 10 y 10. Estos ahí... Venga, vamos. Vamos. Venga, el topógrafo. Construcción con... Pero vale. Nuevas opciones para apriar la base. Eh... Vamos a hacer... Entrenando. 5 y 2 de principio de defensa. El topógrafo para aquí. Vamos a hacer una de estas. Mientras tanto... Vamos a poner esta para aguantar. Parece que este risco está desprotegido, señor. Sí, sí, abre el lío. El topógrafo listo. Construcción completada. Aquí me enviaré. 3 minutos. Hay que empezar a apurar. Aquí no se puede desplegar. No veo que voy a echar aquí 3 minutos más. Eh... ¿Construyendo fondos insuficientes? Ah, como no. Uno. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué veis? Mira, primero tiene que caer ese de ahí. ¿Qué tengo de la infantería? Dale. Dale, coño. Y ahora este. He de reconocer que he visto a algunos jugar. Pelotón de granaderos listo. Y son buenos. Bueno, cualquier juego de estrategia es un buen. Vamos, vamos. Y yo no es que sea bueno. Pero me encanta. Es algo que me apasiona. Pelotón de granaderos listo. ¿Os acordáis de aquella época jugando a la Ace of the Night? Unidades enemigas amistadas. Cuánto vicié, Dios mío. Además de la época del ciber, te quedabas con los colegas en el ciber. Oye, vamos a echar un radio de software. Pelotón de granaderos listo. Buenísima, buenísima época. Pelotón de asalto. Y a tocar. Hora de largarse. La moral. El misil nuclear se lanzó a la empresa. Podría subir allí arriba y sembrar un poco el caos. El transporte es útil para conseguir que las unidades salven las barreras naturales y las defensas terrestres. No, 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 no. Unidad de granaderos. Claro, que no sería lo chulo. A lo chulo de barrio. A ver, si puedo. Buscaremos nuevos terrenos. Vamos a ponerlo aquí. 2, 31. Era este el que me daba... Fondos insuficientes. Al comando. Centro de tecnología arsenal. Mierda, no me va a dar cierto. No me va a dar cierto. ¿Qué se cueste? No. Unidad, atacamos en ello. Vosotros para ahí. Atacan nuestra base. Los tanques. Adelante división blindada. Además. Confirmado. Mierda, ahí viene todo. Tenemos su posición. Estos cabrones. Unidades en el pasado. Vamos a darle. Pelotón de granaderos. Joder. Joder. Muy bien, muchachos. Que me van a petar todos. Me van a reventar. El insinubier se lanzará en dos minutos. Construyendo. Venga. Pelotón de granaderos. Listo. No sé si reiniciarla ya. Unidad, atacar. Muy bien. Pelotón de visión. Unidad, atacar. Pelotón de granaderos. Si me cargo una de estas, paro el lanzamiento del misil y gano tiempo hasta que la reconstruya. Vamos, soldados. Así que voy a intentar... Un salto fácil. Andando. En movimiento. Recibido. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Eh... No tiene posición. No tiene sentido. Andando. Ah, sí. En movimiento. Olvídate. Recibido. Bueno, nada. Pelotón de misiles listo para el combate. Nada, chicos, nada. Me va a tocar repetir la misión. Pelotón de misiles listo para el combate. Le he cagado. Pelotón de misiles listo para el combate. Tripulación del Predator lista. Porque como vaya de frente, no consigo nada. Es horrible. Aquí delante es horrible. No, 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 no. No hay nada más tiempo, pero no. Nada. No. PPC mal. Muy mal. Bueno, no siempre se consiguen las misiones en la primera. Si no, no aprenderíamos. Si fuese tan fácil, vamos a intentar... No, no, no. A ver, caso es que intentar entrar... ... sin llegar alguna. Entré en esta segunda. No tengo ni las tropas existentes. No tengo ni las tropas existentes. Debemos mantener la posición hasta el lanzamiento. Y vaya a tener la... Buah, buah. Pero si no tengo... Pelotón de misiles listo para el combate. No sé ni por qué sigo desplegando base, que era lo mismo. Es que no lo consigo. No lo... No, porque... Espérate, sí. Sí, puedo conseguirlo. Cuidado ascendido. A la espera. Cancelado. ¿Puedo conseguirlo? No, 10 segundos. 10 segundos, olvídate. Porque podré enviar los orcas hasta aquí y atacar desde la espalda. Aunque no sé si tienen defensas por aquí. Antiaéreo. Bueno, ahí va. Primera derrota. Joder. Sonríe, Kane. Sonríe. Maldito bastardo. Pues vamos allá. Inteligencia ha confirmado que la voz... Me han reventado en unos... Seis minutos y medio. He perdido. Qué guay. Vamos allá. Lo primero. Este. Lo segundo. 10. Noce está a punto de iniciar otro ataque nuclear, comandante. Tiene que neutralizar el punto de lanzamiento, reunir a sus fuerzas y acabar con toda la instalación. Lo primero que me envía son vehículos. Pelotón de misiles listo para el combate. Pelotón de misiles listo para el combate. Vamos, vamos, vamos. Busque más pasadizos para entrar en la pasta. Construcción completada. Construyendo. El topógrafo. Pelotón de asalto. Me llegará. Que me pasenar. Construcción completada. Y este. Pues voy a posicionar. Detrás. Me voy a poner 5 y 5 de estos. Vamos a poner esto aquí. Hasta acá. Nuestro listo. Vale. Bien. Por aquí no hay defensas aérea, señor. Movimiento. Dale. Venga. Que ataque a... Otro más. Venga. Carga. Carga de este. Joder. Dale. Bien. Vamos, otro. El topógrafo listo. Vamos. Nuevas opciones de construcción. Pelotón de misiles listo para el combate. Tres. Y vamos a hacer cuatro. Vale. Vale. Ya voy haciendo uno de este. Ya voy haciendo otro de este. El misil nuclear se lanzará en 5 minutos. Fondos insuficientes. Venga. Venga chicos. Vamos. Vosotras. Venga. Ya. A darme la pasta. Necesito hacer ya. Dos recolectoras. Y un pizza cañón. Esto no... Está nacido. Primero dice puede hacer daño infantería. Nuevo. Ahora. Vamos a dar la enero. Enero de infantería. Y ahora. Allá va. Si tuvieses ya los Mammoth. Me sería más fácil defender esto. Claramente. Pero aún no puede ser. Debemos concentrar toda la energía en impedir el lanzamiento. Unidades enemigas al estar. Nada. Me quedo tirado. Me quedo tirado. A ver. Sí señor. Venga vamos. Volviendo al bollete. Vamos. Siempre hago los mismos errores con la recolección. Empecé muy... Unas son las normas de uno. Vale. Listo. Esto ya va a ir más sobre ruedas. Vamos a meter otro aquí. Vamos a meter otro más. Vamos a hacer uno de estos. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Venga. Venga. En tres cincuenta. Unidad perdida. Unidades enemigas alistadas. Construcción completada. Otra. Construyendo. Voy a hacer otra igual. Ahora ya la hago del tirón. Construcción completada. Melodón de granaderos listo. Venga joder. Vamos. Predator sobre ruedas. Venga es que taca aquí detrás. Unidades enemigas alistadas. Mierda por un poco. Venga, 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 venga. Venga. Operación de extracción. Venga. 3-0-8. En tres minutos lo conseguimos. Unidad atacada. Por lo menos parar el ataque. ¿Qué decir? A este. Bien. Aunque me caiga. Bien. Para ti. Ya tenemos cuatro recolectoras trabajando. Vamos a meter, eh, puesto de mando, no. ¿Cuál era? Centro de tecnología al final. Primero al final. Venga. Vale, eh, voy a meter de misiles para que aguante. Vamos, vamos. Eh, aquí vas a disparar, sí. ¿Qué es eso? Ahí está. Y esto para aquí. Está lo mismo. O sea, quien sea. Ya. Este. Centro de tecnología. Dos minutos veintidós. Y cada vez que empiezan a intensificar más el ataque. Venga, este. Fuera este. Fuera este. Fuera este. Vale, ahora este, cabrón. Ahora este. Vale. Hacia atrás. Venga. Venga. Joder, qué lento, coño, qué lento, qué lento, qué lento. Vamos a ver. El misil nuclear se lanzará en dos minutos. Entre nada. Vamos a lanzar dos más. Tres más para ir defendiendo un poco mejor. Joder, que cabrón el sentimiento primero. Venga, a este, a este, a este. Ahora este, ahora este, ahora este, ahora este. Bien, condición completada, perfecto. Un minuto cuarenta y tres. Es que es un minuto cuarenta y tres. Tú, al comando todo, ¿ves? Construyendo. A la espera. Cancelado. Construyendo. No, no, no. Ya puedo hacer, claro. Me va a hacer. Vale, vamos a hacer. Unidades enemigas avistadas. Energía de la base. Vamos a empezar a construir uno de estos. Ya lo sé, minuto veintiocho. Me cago en Dios. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Vamos. Construcción complejada. Nuevas opciones de construcción. Vamos. Que empiece la piada. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, recomandos, ¿eh? Les voy a dar hasta debajo de la lengua. Vale, allá vamos. Me parece muy bien. Métete ahí. Vamos a hacer así. Empieza en retonología lo primero. Esto. Segundo. Nos dejamos de Predator. Vamos a hacer unidad atacada. Vayamos con cuidado. Venga, vamos, 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 vamos. El misil nuclear se lanzará en el momento. Seleccionada de los focos. Agarrar, agarrar. Preparados para el desbarco. Seleccionar objetivo. Ataca nuestra asimilidad. Unidades enemigas avistadas. Una recogida. Vamos, vamos. Vamos de camino. Cuarenta y tres segundos. Cuarenta y tres segundos. No hay defensas aéreas. Vayamos con cuidado. Mejora completada. Venga, para abajo. Mírala, mírala. No, no, no. Corre, 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 corre. Joder, puta. Unidad atacada. Venga, 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 venga. No se vea, no va a tener la posición hasta el lanzamiento. Uf. Muy bien. Qué poco me ha faltado, ¿eh? Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Qué poco ha faltado. Allá vamos. Salta. Salta lo mismo. Adiós, amigos. Eres un regalito. Tengo un regalito para vosotros. Ahí tiene. Voy a dejaros un regalito. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Siguiente. La intención es lo que cuenta. Allá voy. ¿Sí? Vamos a hacerlo ya. Venga, venga, venga. Venga, venga. Unidad atacada. Guerra. No te... Salta. Foc, foc. Ah, qué pena. Podría haberme ya sacado encima. Ya está, podemos ir más tranquilos, ¿eh? Ja. Esto ya cambia la historia. Hemos ganado tiempo, nos podemos relajar. Vamos a pedir aquí otro apoyo. Bueno, hombre. Uf. Voy a pasar por formando. No voy a llevar... Fondos insuficientes. No voy a gastar el dinero en eso. Esto por aquí. Vale, yo me voy a crear... Entrenando. Mejora completada. Que soldados de asalto, que cedes... Vale. Le escuchamos. Vamos a hacer esto. Allá vamos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Nos vamos para atrás. Transporte de tropas a la espera. Vamos a... Hacerlo guay, eh. En tránsito. Comandante. Listos cuando usted quiera. Vamos a esperar a... Comando y... Mammoth. Mientras recoge. Voy a utilizar todas esas tropas. Eh... Es lo que hay cuando eres aerotransportada y... Y de tierra. Eres carna de cañón. Es lo que ocurre. No... No hay más solución. Vamos a hacer la cuna. Ya. Puesto. Vale. Busque más pasaditos para entrar en la base. Vale. Bien. 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 Vale. Que se met ahí. Aquí. Aquí. Y así. Para aguantar más. Venga. Lo encajamos ahí. Y estos... Van a ventilar toda la base. Bueno. Mientras estamos a estos. Vamos a hacer... Otro de tres. Construyendo. Por si acaso. Bien. Entrenando. Sufondos insuficientes. Ultras enemigas avistadas. Mira, mira, mira. Mira. Que... Joder. Si casi no se ponga esto, puedo hacerlo. Ya, ahora. Vale. Revienta esto. Venga. Ahora sí. Para que... No os preocupéis. Estéis matando a todos los tipos de... Acero. Y vamos a ponerlos que ataquen a todos los GML. Va a ser el grupo 1. La GDI ha irrumpido en la base. ¡Anda alarma! Dale a la alarma. Ataca todo. Ataca todo. Vale. Lo primero. Vamos a ver si les bajamos la energía a estos cabrones. Y dejan de molestar, ¿no? Saludos, guapo. Confíen que hayan disfrutado de sus triunfos hasta ahora. Porque en este punto es donde se acaba su historia. Y... Trágicamente, me temo. ¿Por qué no habrá de tema? Puntado. No me acuerdo si hacía algo en el cabrón. O sea, va. Unidad férdida. Unidad atacada. Nuevo objetivo adicional. Destruye a todos los edificios notitas. Va a ser un placer. El grupo 1 lo dejo ahí, dando por sus lados. Muy bien, vamos. Joder, es que se cargan hasta... Misión 2, espérate. Listo. Ah, vale, vale. Me lo coloca encima de... Para despegar. Mira, ya ha montado ahí una. Aún no ha recuperado el misil nuclear. Me da lo mismo. Esto es aquí haciendo su trabajo. Ahí haciendo recuerdo. Unidad de enemigas amistadas. Unidad atacada. Soltados de asaltos listos para la acción. Quemamos con volgada. Dato. Uo. Unidad de enemigas amistadas. Bueno, he decidido poner las costas. Aquí que había hecho. Una... Vamos a poner a final. Campo de Tiberio agotado. Da, lo mismo. La voy a poner por aquí. Estamos listos. Vamos a ir. Ahí, ya. Ahí más. Voy a mandar que vayan así. Reventando todo por el camino. Mira, 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 mira. Voy a poner sus ferias. Voy a poner sus fallazos. Qué placer. Me encantan los magos. Me encantan. Me encantan, sinceramente. Bueno. Bueno. Venga. Me encantan que fuera. Vamos a hacer. Y ya. Todo, 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 todo. Unidad perdida. Vamos a salir. Con esto fuera. Ahora. Muy bien. Adios Estos, estos cabrones Venga, 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 que no llegue Para este Bueno, es bastante fácil, ¿no? Vamos a coger Otra fuerza, un grupo de 3 Que va a impedir por aquí Ahí va, Dios Vamos a ponerlos que ataquen a todo lo que tiene Y vamos a hacer la de hasta aquí arriba Todo lo que se mene hasta aquí arriba Pues de nada, que se tarda en todo esto de aquí Vale, bien A estos cabrones que me han acabado de joder Un poco las extractoras Extractoras, sí, no es cojones Extractoras, con leche Venga La instalación nuclear vuelve a tener energía Juego No por mucho tiempo ¿No lo tomamos con patria? Aquí Los quemamos Montados Soldados de asalto listos para la comida Unidad atacada Ahora es cuando los coloca ahí y los deja hacer su trabajo Uh, aquí me han petado bien, ¿eh? Cago en Dios, hijo de Vale, ya están sin electricidad Grupo 4 Para aquí Vamos a alearla Bien Voy a hacer una Interesación Fuera todo esto A la espera, cancelado Me quiero hacer una cosa Tengo sus códigos Transporte No, no, no Unidades enemigas al servicio No, no, no No, no No, no Me cae, güey No, no, no Estaros quietos Vale, ya lo llevamos Vale, bien ¿Dónde está? Aquí Ya no hay defensas aéreas Así que me lo voy a traer hasta aquí Y voy a hacer así ¿Visteis de aquí? Fuera esto Fuera este Vale Unidad ascendida Por aquí Por aquí Vamos a entrar a la última Y este también Unidad atacada Aquí vamos a dejarlo aquí Que destruyan todo esto No hay rival para esto ¿Dónde está? Ahí está Vamos a comer Vamos a disfrutar un poco Muy bien Pues Ahora Fije que tenía ganas de De joder un poco, ¿no? A tomar Vamos a ver Mira qué bonita Venga Muy bien No lo tocan ¿Por qué no lo tocan? ¿Tanques cargas? Ahí está Muy bien Vamos Construcción completada Vale Vamos a entrar Uno Dos Tres Ahí, ahí Mira, mira, mira Qué bonito Mira qué bonito Adiós No hay misiles nucleares ya Para aquí Esto para aquí Esto para aquí Vamos a hacer así Aquí no se puede desplegar Como que no Ahí Nuevas opciones de construcción Vamos a ver Aquí puedo ser Un poquito Vamos a ver Unidades enemigas avistadas Construyendo Mira qué bonito Vale Construyendo Esto Vamos a ver Las tropas Vamos a joderles un poco Entrenando Me he dicho cinco Aquí Tenemos los cohetes Tenemos los cohetes Tan quemado De resalto A la Venga Uno Dos Tres Cuatro Tenemos los cohetes Completada Mira qué bien Tenemos los cohetes Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Movimiento Vale Por aquí En referencia A ver Me inculó Vamos a hacer 5-5-5-5 Un desplacer Vamos a hacer Ya una métrica Vamos a subir esta Esta moto está linda Muy bien Está pareciendo igual Construcción Construcción Completada Más electricidad Vamos a ver Ya Poder cuenta Si puede hacer No cañones Estos Vale Bueno Vamos a hacer La total Y ya la terminamos Que si no Esto Saca muy largo No puede ser Tan quemado Bueno Ya me hice Por parte De su tecnología Aunque no tienen Nada que ver Con la historia Vamos a ir Allá Allá Lo llevamos Volvimiento ofensivo Unidad atacada Orca en el aire Unidad perdida Ahí está Ahí está Ahora sois El grupo Unidad Unidad ascendida La torre de Tiberio Además Que es De 25 en 25 Vale Me hubiese ayudado Desde un principio Solo tenía que haber hecho Desde un principio Un edificio Vamos Eso Y vamos A ver He acabo con eso Un edificio Un edificio Un edificio Y bueno Ok Llora como calvo Lo que no has llorado Como peludo Como melenudo Si alguna vez lo fuiste Unidad atacada Objetivo cumplido What? ¿Qué? ¿Qué jodas de...? ¿Qué jodas de...? Bueno... Vale, listo ¿Qué jodas de...? 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 La filtración sobre el uso nodita de armas de destrucción masiva ha paralizado e impactado a la gente aquí, en Vancouver. Nos comunican que una serie de incursiones de la GDI en el norte de África han eliminado el peligro de las armas de destrucción masiva. Y han hecho huir a los noditas hacia los subterráneos de la zona. Sin embargo, nos hemos enterado de que el ejército nodita se está concentrando en Sarajevo. Incluso se rumorea que se está construyendo un nuevo templo nodita precisamente bajo las ruinas del antiguo templo, destruido en la primera guerra del Tiberio. Lo siento, pero de momento no dispongo de información fiable sobre ese nuevo templo nodita en Sarajevo. Es lo mismo que dijo usted sobre el laboratorio de Kasabat, pero ¿tiene que haber alguien en el ejército que tenga esa información? Evidentemente. Pero un simple fallo en las comunicaciones no tiene por qué dar pie a una discusión. La situación se ha solucionado, se lo aseguro. Siguiente. ¿Eso significa que es usted quien toma todas las decisiones estratégicas militares? A eso yo le llamo sacar conclusiones prematuras. Mire, voy a decidir yo cuántos tanques hay que desplegar, qué tipo de misiles se van a lanzar, de qué color será la ropa de camuflaje, por supuesto que no. Pero me implicaré en todas las decisiones importantes desde ahora. Ahora, créanme, los noditas van a recoger lo que han sembrado. El señor Boyle tiene razón en una cosa. Los noditas recogeremos lo que hemos sembrado, las semillas de la destrucción de la GDI. La rectitud solo acompaña a los oprimidos y esos. Somos los de nuestra sagrada hermandad, heredera de este glorioso mundo de Tiberio. Contemplad los cielos, hijos míos. Un nuevo amanecer despunta por Levante. La ascensión espera a los fieles. Anda, bola blanca. Tercer acto. Granger. He tomado la decisión que he creído correcta. Lo comprendo, general. Pero no puedo, ni quiero, quedarme al margen otra vez. Comandante, precisamente a quien buscaba. He estado pensando mucho en la estrategia en Sarajevo y creo que el próximo paso debe ser contundente. Nada menos que destruir el templo de los noditas. Eso está fuera de duda. Ya hemos perdido demasiados recursos tratando de tomar ese maldito templo. Exactamente. Pero me resisto a creer que no hayamos sacado lecciones tácticas de todas esas pérdidas. Nuestras tropas están diezmadas. No podemos permitirnos más lecciones ejemplares. Lo que no podemos permitirnos es vacilar. Todos hemos visto el mensaje de Kane. El tiempo corre. La GDI necesita una victoria aplastante. Algo que tenga los medios suficientemente entretenidos un rato por mi parte. Tengo absoluta confianza en que el comandante va a lograrlo. Sí, pero dame el Eres. Espero haber sido claro. Sí, señor. Dame el Eres. Esta misión es desaconsejable, como poco. Pero si usted la acepta, necesitará una cabeza de puente en la región y operar desde allí. Kirchner le aconsejará sobre la mejor estrategia. Buena suerte. Me hará falta. Sí. Durante la Segunda Guerra del Tiberio, establecimos una base avanzada en Croacia. Está caído bajo un fuerte ataque en Odita, pero si lograra asegurarla, le enviaríamos suministros para que estableciera un buen punto de apoyo en la región. Una vez lo tenga, podremos cortar el abastecimiento en Odita y montar un ataque contra el escondrijo de Kane en Sarajevo. Buena suerte, comandante. Lo necesitará. Joder. Bueno, gente. Vamos a ver. Base de datos, algo interesante. Vamos a ir a Archivos de la GDI. Armas nucleares de la GDI. La GDI aún posee arsenales nucleares, un punto clave del planeta. Un gran base nuclear, bla, bla, bla. Los líderes de la GDI se comprometieron hace mucho a no usar nunca armas nucleares por muy mala que fuera la situación, y mantuvieron esa postura incluso cuando no consiguió sus propios recursos nucleares. El número de bombas nucleares de la GDI es reducido, pero están almacenadas en sistemas de lanzamiento que incluyen misiles intercontinentales en estado de máxima disponibilidad por si algún día sus líderes cambian de idea. La prueba más dura para la política nuclear de la GDI tuvo los primeros días del TGT, o sea, Tercera Guerra del Siberio, justo tras el ataque de la Filadelfia. Pero incluso en ese caso dudó afecto que hubiera tenido las armas nucleares para contener la ofensiva de Noh, ya que sus fuerzas estaban muy descentralizadas y sus tropas actuaban dentro de las zonas azules de la GDI. Algunos consideran cínica la promesa de la GDI de no usar bombas nucleares. Claro, tenemos en nuestra historia ciertas ideas. Y desplegó una nueva y precisa arma de destrucción masiva, el Cañón de Iones, justo tras asumir ese compromiso. Vale. Bueno, nada, relato del testigo, el error que casi acabó con la GDI. Pensamos en la estación espacial y Cañones de Iones eran nuestro recurso militar más seguro. Por ese motivo colocamos en el espacio nuestras personas militar, tatata. Vale, esto lo conocemos, es más, lo hemos visto literalmente. Y de la inteligencia, nada. Nos habla de la plataforma del Cairo y el arsenal nuclear del Cairo. Si alguno quiere realmente pararse por todo esto, en vez de leerlo, si queréis, lo dejéis en el comentario. Lo que hago es captura de pantalla y lo pongo, lo subo a Facebook o Twitter, donde lo deséis. Y así lo podéis leer tranquilamente. Así que, peña, lo dejamos por aquí. Un like por la patada que le hemos metido a Cañon. Creo que esta vez ya no fue en el culo, vosotros decidiréis, aunque me dieron bien, suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, gente. Hasta luego, mucho love.